Soy Maximiliano Curcio y les doy la bienvenida a la bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural de Letras Encadenadas. En la emisión de hoy quiero presentarles la excelencia artística de un músico impar como Enrique Búmburi. En el año 2018 el notable artista aragonés celebró tres décadas de trayectoria editando un box set de lujo titulado Canciones Elegidas, el cual incluía una recopilación perteneciente a las tres etapas representativas de su carrera musical. Resultó una ocasión imperdible para poner en perspectiva el lugar que ocupa Búmburi en la escena de rock mundial. Se trata de un músico que no cesa de reinventarse como lo demostrara su gira con Andrés Calamaro, llevada al registro de CD en directo titulado Hijos del Pueblo, también su esperadísimo MTV Unplugged, el libro de las mutaciones, y su monumental arca de tesoros contenida en sus archivos volumen 1 y 2 publicados en 2017. Un 11 de agosto de 1967 nace en Zaragoza Enrique Ortiz de Landazuri y Sarduy, en el seno de una familia burguesa. Sus apetencias musicales no tardarían en manifestarse. Veinte años después, con el EP titulado Héroes del Silencio, todos conoceríamos el talento de este singular artista bajo el seudónimo de Enrique Búmburi. Un aragonés intelectualmente inquieto y curioso por el mundo literario que tomó su nombre artístico de un personaje perteneciente a la obra teatral de Oscar Wilde. En esta gran creación del emérito escritor irlandés predominan la crítica al orden social y moral, elementos presentes en la comprometida lírica de Búmburi y rastreables a lo largo de su ecléctica discografía, como una suerte de huella personal. Búmburi es una figura insoslayable que se codea con los más grandes de la historia y cuyo incansable afán compositivo lo ha convertido en un artista prolífico y fundamental. A lo largo de una docena de discos en formato solista, Enrique consolidó una marca lírica y musical singular e inimitable. Su cuantiosa obra atraviesa a toda la cultura rock de nuestra geografía hispanoamericana a lo largo de una trayectoria que abarcó tres décadas. Su obra constituye una cabal síntesis del canon de rock en nuestro idioma, adquiriendo mayor madurez musical durante una nutrida carrera solista, luego de su etapa en Héroes del Silencio, que entregó discos impecables, desde su debut con Radical Sonora hasta su más reciente posible, editado en 2020. Búmburi portó con valía el ADN del rock moderno de habla hispana, condensando en su precisa arquitectura sonora una serie de valores notables que se amalgaman en perfecta sintonía. Su voz, el pulso rockero y la estética pop. Lanzándose a las aventuras de su ecléctica carrera solista, logró hacer exactamente lo que quería y llevó su música hacia horizontes impensados. Despojado de las limitaciones de estilos y deseos de superación que la última etapa en Héroes del Silencio lo había asumido, las habilidades compositivas de Enrique se veían condicionadas. Prueba de ello, el excelente disco pequeño de 1999, sumado a otro tipo de experimentaciones sonoras que explotaron a la enésima potencia, todo aquello que su genio retenía, por diferencias estéticas con sus compañeros de ruta en Héroes del Silencio, llevó a Búmburi hacia la cima del escalafón mundial de rock. Su trayectoria deja como saldo una discografía sin fisuras y un lugar asegurado en el olimpo del rock mundial bajo una ciega certeza. Con Enrique Búmburi nuestra capacidad de sorpresa no termina de agotarse jamás. Como un hechizo, su escucha y apreciación sigue cautivándonos tanto arriba como debajo del escenario. A poco tiempo de haber lanzado su flamante disco, uno intuye que el aragonés errante ya estará planificando su próximo viaje musical rumbo a otra prolífica década que nos depare un secreto mejor guardado. A estas alturas, nadie podría apostar en su contra.